Quiero contestarle algo a la vicepresidenta, que es mejor que haga silencio conmigo. Porque lo que nos diferencia es que yo jamás hubiera designado a Che Garay. Y ella lo firmó. Yo jamás hubiera entregado mi conciencia para ser vicepresidente. Y hubiera puesto mi renuncia antes de designar a un delincuente como a Che Garay. Estas inesperadas declaraciones de Lilita Carrió fueron como un baldazo de realidad para la vicepresidenta de la nación. Anoche, Gabriela Michetti, por el Senado, y Emilio Monzó, por la Cámara de Diputados, firmaron la resolución para remover a Ricardo Eche Garay de la Auditoría General de la Nación. Después de que el juez Bonadio dictó el procesamiento de Ricardo Eche Garay por falso testimonio y violación de secreto cuando era titular de la AFIP, el oficialismo encontró la excusa ideal para destituirlo de la Auditoría General de la Nación. Eche Garay procesado por los delitos de violación de secreto y falso testimonio. Lo decidió el juez Bonadio. Se debe a que Prat-Gay lo denunció en 2014 porque lo involucró en un caso de evasión impositiva. Una auditoría realizada por la actual administración de la AFIP comprobó que Ricardo Eche Garay usó su poder cuando era titular del organismo recaudador para espiar a políticos, empresarios y jueces. Entre otros espiados, figuran Mauricio Macri y su mujer Juliana Aguada, Lilita Carrió, Stolviser y Ernesto Sanz. El informe de la Auditoría, que obra en poder de Alberto Abad, revela que la oficina secreta dedicada a espiar a opositores y empresarios estuvo a cargo del ex subdirector de la AFIP, Guillermo Mitchell, y entre sus empleados figuraba Liliana Costa, una mujer que fue señalada en los últimos tiempos como pareja extramatrimonial del procesado Lázaro Báez. Para que la auditoría pudiera descubrir la existencia de este despacho dedicado a tareas ilegales, fue clave la confesión de ex funcionario arrepentido, quien declaró que la lista de personas espiadas fue confeccionada personalmente por el propio Eche Garay. A pesar de que el Congreso firmó su remoción al frente de la Auditoría General de la Nación, el ex titular de la AFIP kirchnerista ya anticipó que no piensa irse y va a resistir en su cargo.